Atención, estamos en el Jardín Botánico, en el patio de las Azaleas, en el marco de la cuarta fiesta del Libro y la Cultura, donde cuatro jóvenes están leyendo la Biblia. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten sobre este acontecimiento. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Hilder. Hilder, contanos por qué están leyendo la Biblia acá en la fiesta del Libro y la Cultura. A mí me parece que la Biblia tiene un contenido literario muy bonito, muy grande, y además le ayuda al espíritu. Entonces, además de uno leer todo lo que se atraviese, hay que ser como no tragar entero, sino digerir, y buscar la lectura buena como para nuestra vida, que nos aporte bastante. A mí me parece que la Biblia tiene gran contenido en muchos temas, y no solamente son las historias que de pronto nos conocemos o nos leen solamente en la iglesia, ¿cierto? Hay que buscar muchas cosas, y buscar interpretarlas bien. Y sí, pues es algo que aporta a la vida, o sea, hay que buscar eso, todo lo que aporte como al desarrollo del ser humano, que lo ayude a ser un ser humano. ¿Cómo es su nombre? Elizabeth. Elizabeth, ¿cuánto tiempo llevan leyendo la Biblia hoy? Eh, como diez minutos, quince, apenas estamos empezando, acabamos de llegar. ¿Y nos puedes decir qué libro o qué versículo estás leyendo en este momento? Y si nos puedes regalar como un extracto preferido tuyo. Sí, en este momento estamos leyendo Mateo 18. En Mateo 18 hablan de los niños, de la importancia que tienen los niños, y lo que tiene la inocencia de los niños, no la ingenuidad, sino como la libertad de culpa que ellos tienen, ellos son libres de culpa, o sea, esa inocencia que ellos tienen. Entonces acá teníamos la niña, pues, y abrimos la Biblia, no ordenadamente, sino que nos salió, pues, primero salió una parte que no entendí mucho, entonces después salió esta parte, me pareció muy bonito leer ahora que estamos con la niña esa parte. ¿Y desde dónde salió esa Biblia? ¿Cuándo la compraste? ¿De dónde? ¿Cuánto te costó? Ay, yo no me acuerdo cuándo me costó, pero fue hace mucho tiempo, eso se queda por, creo que por el Parque Bolívar, hay una tiendecita como subterránea, y es una Biblia, es como una versión cristiana, pues, y es pequeñita, entonces, por eso me gusta. ¿De bolsillo? Sí, porque se puede portar, pues, así como, aunque la letra es muy pequeña, pero por eso me gusta. ¿Y tu nombre? Karen. Y, por ejemplo, ¿qué te gusta más, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Me gusta de parte y parte, porque el Antiguo son maestros que ya han venido antes, o sea, que hay una enseñanza diferente a la que tiene el Nuevo, pero el Nuevo es una enseñanza como más pulpita. Bueno, les agradezco mucho esta nota para Agencia Pinocho Televisión, y espero que terminen de disfrutar este día acá en la fiesta del libro. Bueno, muchas gracias, está muy bien. Este fue un informe de Roule para Agencia Pinocho Televisión.